Ahí está, está grabando, está grabando, excelente. Resulta y resalta que ayer, no, mentira, antes de ayer, porque ayer no prendí, güey. Ayer el Rubius se encabronó, muy cabrón, con una, cállese, güey, se encabronó con una, con una, ¿cómo se les llama, güey? Con un periódico, como con una revista, un pedo así, pues, de estos de internet, güey, como la marca del Deforma, bueno, el Reforma, perdón, el Deforma, güey, el Reforma y esas madres, güey, ¿no? Se llama Gembeta, güey, un pedo así. El punto es que al Rubius lo ponen, o sea, ponen esta publicación, este tuit o este X, ¿cómo se les llaman a los tuits ahora, güey? Una editorial, ah, esa madre. ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? Así han reaccionado los streamers que viven en Andorra al obligarles a aprender catalán y ponen una foto del Rubius. O sea, hace, hace como una semana, para los que no sepan qué pedo, hace como una semana, Agustín 51 se empezó a quejar de que, en el Pal Norte, no, güey, se empezó a quejar de, eh, en Andorra, o sea, tú para irte a vivir en Andorra o quedarte a vivir en Andorra, aparte de soltar una feria, porque tienes que soltar una feria, ahora te piden aprender catalán, güey, un pedo así. Entonces, pues, al Agustín no le gustó, que porque dictadura, o sea, él fue el que dijo lo de dictadura, y se lo empezaron a adjudicar, este, al Rubius. Nimu se fregó, hombre, va a tener, o sea, aparte de soltar la feria, va a tener que estar, este, aprender catalán. Y supuestamente, por ahí vi, güey, en un clip de Aroyit, me salió en TikTok, de hecho, que Aroyit mencionó algo así como que, eh, ¿cómo se llama esto? Las rentas en Andorra están subiendo mucho y la chingada, y, pues, supone que la Nimu no tiene feria, güey. Entonces, pues, si la renta está cara, pues, a ver cómo le hace. Pero bueno, eso no es el chisme, el chisme es lo del Rubius. Agustín, ¿qué opináis de que yo me mude hace cuatro años y medio, barra cinco, a Andorra, no me pidan nada, el permiso de residencia, un par de chequeos médicos, y obviamente que no tenga un antecedente por tráfico de drogas, creo que es lo más normal del mundo, que yo me tire y haga toda una vida aquí, porque desde los 17 estoy aquí, tengo 22, a mí no me habían dicho en ningún momento. Cinco años, toda una vida, güey, sí. Nada, o sea, yo me he mudado aquí porque puedo ser feliz y libre. Si eres una rata. Libre. Y que de un día para otro aparezca un gobierno, una parte del gobierno, y diga, no, ahora... Como cuánto viven... Las ratas viven como tres años, ¿no? Dos, tres añitos. Recordemos que el catalán es una lengua romance, como el español, son súper similares, es muy fácil aprenderla si hablas español, portugués y francés. A partir de ahora la gente que se ha mudado tiene que aprender catalán, rollo, obligatoriamente tiene que tener un título de catalán. Ahora, cuando yo llevo cinco años viviendo aquí, y teniendo en cuenta que yo hace cinco años me dices que para mudarme a Andorra tengo que aprender catalán, y no me mudo. ¿Por qué? Porque yo me gusta mudarme a lugares libres, a lugares donde cada uno puede hacer lo que quiere y que respete la ligera línea entre la vida de los demás, ¿entiendes lo que te quiero decir? Eso es lo que me gusta a mí, para un lugar, para vivir. Que Andorra lo cumple, aquí la gente va muy a su rollo y tal. Pero, ¿cómo me vas a decir de un día para otro? Ahora tienes que aprender catalán. ¿Pero qué coño me estás contando? ¿Qué es esto? ¡Una puta dictadura! O sea, ¿en España tú no eres libre o qué chingo? O sea, ¿en España los tienen encerrados, güey? O sea, hasta donde tengo entendido, se fueron a Andorra por la cuestión de los impuestos, güey. O sea, es como... Ah, ahora tienes que aprender catalán. Pues, cabrón, por pagar el 10% de impuestos, aprendo alemán si quieres, hijo de tu pinche madre. Y lo que dice Bici, el catalán es súper parecido al español. Es muy, muy, muy parecido. Pero bueno, Rubius, ¿qué pasó? Cuéntanos, papito. ...comers que viven en Andorra al obligarles a aprender catalán y ponen mi imagen. O sea, ya hay que ser... Ajá, o sea, donde quiera que vayas. Bueno, no, donde quiera, pero donde quiera que vayas. O sea, puede ser lo que tú quieras. Mientras te mantengas dentro del marco de la legalidad, puede ser lo que te dé tu chinga de gana. Es que están igualitos. Sí, güey, están. ...años estudiando una carrera de periodismo para acabar escribiendo artículos de mierda... El catalán es como un... Mira, 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 mira. Eh, a ver. Eh... Catalán. Clase. Mira, curso completo. Mira, hasta lo tienen gratis, güey. Pinches streamers se quejan por... de vicio, güey. Dos palabras fáciles. Catalán clase, güey. Curso completo de catalán para principiantes. O sea, no pagan impuestos, güey. Todo lo que se están ahorrando. No tienen ni qué pagar clases. Aquí está, güey. Con esto resuelven su pinche dilema. Bienvenido al programa de catalán. Y ya no sé qué más dijo. ¿De las damas o qué? De catalán para dummies. Para dummies. O sea, ¿para damas o para gente? Bienvenido al programa de audio de catalán para dummies. ¿Quién coño es dummies? En este disco... Ah, dummies, güey. Dummies. Ah, dummies. Impacto. Vas a escuchar auténticas conversaciones en catalán. Escucha primero las conversaciones y después repítelas. Ok. Y diviértete mucho mientras lo haces. Ok. Primero vas a escuchar los diálogos en catalán. Pues ponmelo. Luego escucharás cada diálogo suficiente. Vamos a practicaros lo mejor que puedan. El alfabeto catalán. Sonido. Pieza. Pesa. Feo. Llech. Dígrafo IX. Caja. 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 Dígrafo L. Geminada. Novela. Novela. Dígrafo L. ¿Se escucha igual? Sabadell. 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 Dígrafo N. Y. Caña. 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 Dígrafo D. Doble S. Masa. 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 Dígrafo T. Dios, qué difícil es el catalán, ¿eh? Hígado. Hígado. Fetja. Fetja. Dígrafo T. X. Coche. Coche. Cocha. Cocha. Y dígrafo. Tío, uy, ¿no? Cómo sufren los streamers. Ay, pobrecito. Un clickbait. Para intentar rascar unas pocas visitas. Cinco minutos y ya estoy listo para irme a vivir a Andorra, güey. A ver. Y mantener la poca relevancia que os queda. Es que es normal que cada vez la gente os tome menos en serio a los medios. Literal es solo un curso de 30 horas. No mames, eso te lo aprendes en un mes. Dos meses a lo mucho. Tradicionales. Es que hacéis estas mierdas y nadie os puede tomar en serio. Sí, güey. Es que sí es una... O sea, yo entiendo lo del clickbait y ese pedo. O sea, en mi gremio lo hacemos mucho. Pero, verga, o sea, esto tiene nada que ver. O sea, el Rubius nunca dijo eso. O sea, no. O sea, entiendo que lo pusieron porque el Rubius... O sea, entiendo. Porque el Rubius fue como que el que anunció que se ha ido a Andorra. Por eso toda la polémica con que... Ay, los youtubers que se van a Andorra y que no pagan impuestos. Fue porque el Rubius fue el que dijo así en público. Ah, pues me vine a Andorra y la verga. Entonces, como él fue como que la imagen de los youtubers que se van a Andorra. Como que, ah, no. Pues que lo ponemos por eso. Pues como que, güey. Es que él no... O sea, él nunca dijo esto. O sea, él no... What the fuck. O sea, ¿de dónde coño se saca esta gente? Los títulos, tío. O es que contratan a monos. A monos que saben lo que va a funcionar y lo que va a dar clics. No, mami. Para escribir estas putas mierdas, tío. ¿Por qué cojones ponen esto con mi foto? No, es que ni siquiera hablo del tema. O sea, hasta donde yo sé, el Rubius, con todo este tema de que tienen que aprender catalán y todo, el Rubius no ha dicho nada. Si yo no he dicho esto ni un puto momento. Hay que ser retrasado, tío. Hay que ser retrasado, tío. Y míralo. Y hasta cierto punto culero, güey. La verdad, o sea, meterle palabras a alguien que nunca dijo... Hay que ser retrasado, pero más retrasado hay que ser... ¿Con qué intención? ...para comerte estos títulos clickbait de mierda que crean estas compañías de mierda que solo quieren tu click para sacarse cuatro duros. A ver, este es hater, no es tanto que... Bueno, quiero imaginar que es hater y no fue tanto que se lo creyó, o a lo mejor sí se lo creyó, o es tan hater que se lo creyó. Eres inmigrante, Rubius, debes adaptarte porque estás en Andorra porque amas el país, no por el dinero, ¿no? Yo vi en un clip que miré que dijo que por él está bien aprender otro idioma. O sea, todo lo contrario. O sea, nada que ver, güey. O sea, ya dijeras tú. O sea, no dijo nada. Es que habló y habló para bien. Kenji, ¿eres por los beats? Es que soy yo o la gente cada vez es más retrasada. Hey. Estamos involucionando, güey. La gente es muy bruta. Dani, muchísimas gracias por los ocho meses. Besote, guapa. ¿Demanda incoming? ¿Tú dirías que voy a perder el tiempo en demandar a Genbeta? ¿Quién coño son estos payasos? Y no solo son los únicos. O sea, es que ya he visto artículos de estos, porque ya está la polla, tío. He visto artículos de estos ya, de medios serios, o sea, es que es que de verdad es que hay que ser hay que ser en fin en fin El periodismo, sí. Imagina, imagínate. Ustedes demandarían. O sea, si ustedes tuvieran el poder adquisitivo del Rubius ustedes demandarían. Imagínate estar años estudiando la carrera para acabar así. Tócate la polla. Yo sí, sí. Tócate la polla, tío. Sí, por chistosos. ¿Qué es eso, tío? Son peores. No, no valen mi tiempo. Yo sí, solo tengo que dar un teléfonozo al abogado que pereza ni que le eches. Los que escriben estos artículos o la gente que des... Sí, pues el abogado es el que va a hacer todo. Tú nomás dile, oye, estos hijos de su puta madre, tal, 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 le cuentas todo el percal y ya está. Después se lo cree todo. Que se lo traga todo sin contrastar información y sin... Es que, de verdad, me toca muchísimo. Ajá, es que es más como para predicar con el ejemplo. Yo creo que, ajá, yo lo haría más por eso, así como de que, ¿sabes qué? O sea, que quede constancia de que esta madre no se va a permitir a la chinga. Esa polla. Y mira que siempre dejo estas cosas pasar y tal, pero es que, loco, he visto eso después de ese comentario y es que... ¿En qué puto nivel estamos? O sea, ¿en qué momento se ha... vuelto moral? Ya que tanto nos gusta hablar de moralidad. ¿En qué momento se ha vuelto moral? ¿Empezar a difamar sobre personas? ¿O poner palabras en sus bocas que ellos nos han dicho? Eh, yo conozco a alguien bien así. Ghost, gracias por los bits. Tartaja, yo te conté una vez que me encontré un periódico que hablaba sobre la Kings League y que decía que los presidentes eran Ibai, Quackity, Franco Escamilla, El Escorpión Dorado y Ari Gameplays. ¿Qué? No mames. A ver, eso es una... Es que es demasiado ridículo, güey. O sea, no sé si decirlo pendejada, ridiculez, sin sentido, ni puta idea. En fin. En fin, tío. No voy a dejar que esto me joda el sábado, tío, porque me parece una gilipollez y no... Pinche demandón, Rubius. Como decía el Harry Potter. Ridículos. ¡Ah! Nah, sí se mamaron, güey. Es una pendejadota. No, o sea, no... O sea, no. Ellos buscan eso para darle noticias a los otros. O sea, ¿cómo? Bueno, pero total, o sea, yo si fuera el Rubius, yo sí meto demanda, pero bueno, güey. O sea, que... Qué difícil es ser streamer, güey. Chinga, madre. Ya hasta te meten palabras que tú no dijiste, güey. Gracias.